En lo que va de la presente administración del presidente López Obrador, se han presentado 160 denuncias en 2019, 17 en 2020, que han amparado operaciones por 321 mil millones de pesos en depósitos y 289 mil millones en retiros. Hemos además presentado 98 vistas a distintas autoridades administrativas y los montos bloqueados hoy son por cuatro mil 554 millones de pesos y 52 millones de dólares, dinero que antes era utilizado por grupos delincuenciales y que en este momento, a partir de la estrategia del presidente de la República de combatir a los grupos delincuenciales vía la destrucción de sus estructuras financieras, nos ha permitido tener el récord histórico de denuncias, de congelamiento y de vistas para efecto de llevar a las personas ante las autoridades para que sean juzgados en términos de lo que establece nuestra Constitución.